Música Pues buenos días a todos y a todas, gracias por acompañarnos en esta mañana tan emocionante previa a la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente y desde este Parque Ilusión Ciudad de la Laguna por el que han pasado nada más y nada menos que unas 15.000 personas ya antes de su cierre mañana Desde la Consejalía de Fiestas hemos preparado con mucho cariño la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente a la Laguna introduciendo algunas novedades y mejoras respecto a años anteriores que esperamos sean de su agrado para todas las niñas y los niños del municipio El recibimiento oficial de Melchor, Gaspar y Baltasar será a las 11 y media de la mañana el día 5 de enero en los arcos de la fachada frontal del Ayuntamiento Allí con un espectáculo divertidísimo donde cantaremos y bailaremos canciones de siempre esperamos la llegada de sus majestades a nuestra ciudad La Corporación Municipal recibirá a los Reyes con todos los honores y el alcalde de nuestra ciudad les entregará las llaves mágicas permitiendo así que puedan entrar en la noche en todas las casas de estos niños y niñas laguneros En ese momento todas las niñas y los niños que estén por allí tendrán la oportunidad de saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar antes de que suban al Salón de Plenos a firmar el libro en el consistorio Es decir, este año el saludo de los Reyes no será en el Salón de Plenos sino tendrá lugar en el set de recibimiento bajo los arcos Allí más niñas y niños tendrán la oportunidad de saludar a sus Altezas Reales Una vez concluido el saludo de todos los niños y niñas Melchor, Gaspar y Baltasar entrarán en el Ayuntamiento en sesión privada a firmar en el Libro de Oro y luego partirán en comitiva real a las tres y media de la tarde desde las casas consistoriales hacia el Centuario del Cristo en sus camellos que durante toda la mañana y hasta ese momento los estarán esperando en la calle Navigrimón en un corral efímero para el disfrute de todos los que se acerquen a esta primera parte del día con nosotros A las cuatro de la tarde, a las dieciséis horas tras la llegada de los Reyes Magos de Oriente al Santuario del Cristo tendrá lugar la tradicional adoración al Niño Jesús de los afligidos en el atrio del Santuario y una hora más tarde, a las cinco de la tarde partirá la cabalgata desde la Plaza del Cristo por el recorrido tradicional Este año, dentro de la cabalgata pues tenemos algunas diferencias marcadas con respecto al año pasado Una de ellas, que sí tiene que ver con el año pasado junto a mi compañero Badel que instauró la zona naranja este año la queremos repetir juntamente en la salida hasta la zona de la policía desde el Cristo hasta la zona de la policía incluido la parte peatonal del Cristo estará habilitada para personas de especial sensibilidad auditiva pueden ser, por ejemplo, los niños y las niñas con TEA con Trastorno del Espectro Autista En sintonía con esto, además hemos sustituido las tradicionales salvas por el repicar de campanas de las principales campanarias de nuestro casco en la Catedral, en la Concepción y en Santo Domingo, a las 5 de la tarde estarán 5 minutos sonando las campanas en consecuencia de haber sustituido a las salvas ya respetando también un poco ese sonar y luego también en la Plaza del Adelantado habilitaremos una zona para personas con movilidad reducida para que desde allí puedan disfrutar nuestra cabalgata este año los Reyes Magos de Oriente tendrán 2.500 kilos de caramelos en su cabalgata caramelos sin gluten y de goma la cabalgata contará con 6 espectaculares carrozas entre las que se encuentran las de sus majestades los Reyes Magos de Oriente y participarán artistas, bandas y colectivos locales saliendo a las 5 de la tarde y haciendo el recorrido tradicional esperamos concluir la cabalgata en torno a las 19.30 evitando nos pille la fría noche lagunera con sus majestades en la calle invitamos a todos los vecinos y vecinas de la laguna y de otros municipios de la isla a que vengan a disfrutar de la cabalgata más antigua de Canarias en nuestra ciudad muchísimas gracias 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 a ¡Suscríbete!